Estamos aquí en el Caimito La Rosario, la calle 27A. Es lamentable el ver cómo se encuentra, cómo nos encontramos aquí en este barrio de Caimito La Rosario. Hace como cinco meses que empezaron un trabajo, Coramonca, lo que es un trabajo cloacal, el cual se fueron y dejaron el trabajo a medio talle sin terminar. Como podamos ver las imágenes, podamos ver ese hoyo, este hoyo que está frente a mi casa, y hay varios niños, los cuales han sido víctimas del dengue. No sé qué es lo que las autoridades están esperando, si es esperando que se mueran unos cuantos niños. Es lamentable. Pero como podamos ver, también esa tierra que se ve allá, en la calle, los vecinos no pueden salir en sus vehículos porque han dejado todo así y no han dejado el problema a nosotros, los que moramos aquí en esta comunidad. Le hacemos un llamado a las autoridades para que vengan en socorro de nosotros. Hoy, como a las once y media de la mañana, unas cuantas mujeres de aquí, de esta comunidad del barrio, se vieron en la necesidad en la cual se encuentran que hasta gusanos están saliendo de estos hoyos cloacales que han dejado estos registros, han dejado así, al abandono. Salieron a quemar gomas porque ya las autoridades están ellas cansadas de ir a Coramoca para que les resuelvan el problema, los cuales se han hecho la vista gorda, un dinero que el señor presidente dio ese dinero para que resolvieran ese problema. y no sé qué es lo que ha pasado, que han dejado esto así en el abandono, no han dejado el problema, como decía a nosotros los moradores de este barrio. Yo soy una persona, soy maestro y la medida que se puede tomar es acercarnos a los medios de comunicaciones para ver cómo las autoridades vienen en socorro de nosotros lo más pronto posible antes que uno de estos niños sea víctima de un dengue que ya ha pasado varias ocasiones. Los mismos hijos míos ya a los dos le han dado dengue por lo mismo. Acceso sin límites